A la espera que la AFA amplíe el cupo de extranjero por equipo, Alejandro Chumacero está cada vez más cerca de convertirse en nuevo jugador del club atlético independiente de Avellaneda. El boliviano volvió a hablar sobre su arribo al rojo y reveló que mantuvo contactos con Ariel Olan, entrenador del Rey de Copas. En base a eso, el actual goleador de la Copa Libertadores 2017, en una entrevista con Gol de vestuario dijo, le di mi palabra. Estoy muy ansioso. Quiero que se dé ya mi pase. Si bien se dice que está todo pactado para que el acuerdo se concrete una vez concluido el partido de vuelta entre Destrongast y Lanús por los octavos de final del torneo internacional de clubes más prestigioso de América, el jugador está a la espera de que Independiente logre el quinto cupo de extranjero. Algo que facilita y mucho su arribo, y por el cual se mueve Hugo Moyano, presidente del Rojo, es que el Alejandro es la prioridad de Olan, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de contar con el muy buen futbolista boliviano en el equipo. Es por eso que Chumas Teijer, la nota con Gol de vestuario la cerró pasándole la pelota a los dirigentes de Independiente para que hagan su juego y logren desrabar el cupo para que finalmente se dé su llegada a Avellaneda.